El Teatro del Pueblo 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 El Día Final se realizaron varios bailables representativos de instituciones de Villa Lázaro Cárdenas y como Cereza del Pastel fue un grupo de rock único de la región encabezado en su totalidad por gente de esta misma junta auxiliar y el tradicional Castillo. Sin duda este ha sido uno de los mejores ferias que se han organizado y como mencionamos en el video musical que mandamos anteriormente, nos vemos en la feria del año siguiente. Para el reportaje de Paz un martes reportó su amigo Leo Vázquez Ruiz.